El Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, le negó al municipio de San Andrés Tenejapan la construcción de 35 viviendas para igual número de familias que se encuentran en extrema pobreza. Pues primero que se supone, dicen ellos que llegamos tarde, pero eso es mentira. Luego hubo un acuerdo de parte de Pedro Yunes Choperena que nos iba a autorizar al siguiente año que fue en el 2015. Del 2015 nos pasaron al 2016, ya teníamos todo en regla, nos hicieron trabajar como tres años consecutivos y nunca se autorizaron esas obras. Y la verdad, el afectado no soy yo, son los vecinos que viven aquí en el municipio de San Andrés Tenejapan, no les autorizaron y la verdad es un beneficio de la gente, no es un beneficio de un presidente. Uno trabaja para ellos y la verdad, ahí vi la insensibilidad de parte de los delegados que nunca autorizaron esos proyectos. El alcalde Raimundo Namitle lamentó esta situación porque las familias serían beneficiadas desde el 2015 y ahora con la mano en la cintura, el gobierno federal les dijo que siempre no. Nosotros estuvimos yendo a México y esos no autorizaron, no sé por qué, pero pues la verdad, desconocemos la situación de un gobierno federal, ver que un municipio tan necesitado y está en extrema pobreza no le hayan autorizado. Si nosotros hicimos algunas viviendas que fueron 90 en este municipio y que fueron de la necesidad de la gente, pues la verdad fue de los recursos propios del ayuntamiento y eso lo quiero aclarar, ninguna obra de lo que se hizo fue federal ni estatal. Hasta el momento comentó que las obras y acciones que se han llevado a cabo ha sido con recursos propios, pues el gobierno estatal atraviesa por una crisis económica complicada y confían que el dinero que les quedó a deber la administración pasada puedan recuperarlo, aunque no en su totalidad. Informó para Diario TVO, Jenny González. Gracias.